Un presente que va a permitir en el futuro, si seguimos esta política, es prestar la potencialidad que tienen nuestros científicos, porque históricamente, y tenemos muchos ejemplos para dar, de excelentes científicos que hemos tenido y que para expresar su real potencia se han tenido que ir del país y no los podemos recuperar aún. Si bien muchos han vuelto últimamente, pero hemos perdido a muchos, que han hecho toda su vida afuera y ahora nos cuesta traerlos. Yo creo que esta política de incentivar la ciencia y la tecnología como una herramienta de desarrollo de nuestro país y como consecuencia de esto mejorar la situación social de nuestro país, me parece que es fundamental. Esta política de apoyo a la ciencia y la tecnología le va a permitir a nuestros científicos dar todo lo que pueden dar, que es muchísimo. Y de hecho, a poco tiempo, a pocos años de empezar a apoyar, ya se ven muchos, muchísimos de la producción de nuestros científicos. Pensemos en 20, 30 años de esta política, lo que puede llegar a ser nuestro país, como lo fue hace muchos años, ¿no? Un semillero de científicos que puede aportar hasta todo el mundo. Así que me parece que el futuro es realmente exitoso. Nosotros lo que estamos ahora empeñados muy fuertemente es en formar excelentes profesionales y en mayor cantidad, especialmente en las áreas que hacen falta para el desarrollo de nuestro país. Actualmente, la producción de nuestro país nos está demandando muchos profesionales y el país nos está creciendo a veces porque no tenemos la cantidad de mano de obra calificada en profesionales técnicos suficientes para crecer más. Así que esa es una responsabilidad que tenemos las universidades y que vamos a cumplir con eso. Estamos haciendo y tenemos que trabajar todas las universidades juntas mucho más, mucho más. Tenemos que producir más. Es un desafío grande. Y en lo que es ciencia, tecnología e innovación, bueno, es todos los días. Lo que es emprendedurismo, incubación de empresas, que van a producir pequeñas empresas, pequeñas empresas que cuando uno las multiplica, empresas de 20, 30, 50 empleados, por muchos cientos o muchos miles de empleos que producen y generan bienestar. Así que es mucho lo que se hace. A veces no se sabe todo lo que hacemos en las universidades, pero puedo asegurar que es muchísimo y vamos en crecimiento. O sea, por mucho más, implementado tanto la política en educación como en ciencia y tecnología, que los frutos están a la vista. Y es lo que yo decía, continuar con esta política, vamos a seguir creciendo y las cosas se van a ver cada vez más. Cada vez va a ser más visible para toda nuestra sociedad. Gracias. 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 Gracias.